Carlos Ovalle, concejal de la comuna de Maule, nos explica sobre la fiscalización realizada a bomba de agua instalada en el Maule Norte, la cual estaría generando contaminación acústica y enfermedades en la comunidad. Hace unos par de días, más bien ya hace unas par de semanas, vecinos del sector de Maule Norte, específicamente del sector de La Campiña, Doña Ignacia y alrededores, presentaron un primer reclamo en virtud de una instalación de unas bombas de agua, una bomba elevadora de la empresa Bueno Sur. Esta empresa hizo una instalación, ¿cierto?, en el sector sur de la Villa La Campiña. Efectivamente instalaron un motor que funciona, seguro que nos indican los vecinos, día y noche, obviamente primero causando mucho ruido molesto. Lo segundo, después supimos, gracias también a los medios de comunicación como ustedes, también manifestaron de que vecinos empezaron a asociar problemas estomacales, gastrointestinales, efectivamente porque de esta misma instalación de esta bomba de agua están extrayendo agua para poder suministrar principalmente a los vecinos del Maule Norte. El concejal Carlos Sovalle habría hecho la denuncia al Consejo Municipal, donde la fiscalización solicitada arrojó como resultado que la empresa constructora de la instalación de la bomba de agua de Maule no contaba con ningún permiso ni autorización municipal. Yo hice la denuncia desde el Consejo Municipal, le pedimos a los funcionarios de la Dirección de Obras que fiscalizaran estas instalaciones y descubrimos que ellos no tienen ninguna autorización municipal para haber hecho esa instalación. Cabe ser presente de que esta empresa, actuando como patrón de fondos, se instaló en un área de bien nacional de uso público, ¿cierto?, que es administrada por la Municipalidad de Maule. Acá, hecho la investigación, jamás existió una autorización por parte de la Dirección de Obras, ni por parte del Consejo Municipal, y por menos por parte del alcalde. Tampoco habría habido una coordinación entre el municipio y la empresa constructora, tampoco una coordinación con los dirigentes del sector, quienes habrían hecho el primer reclamo por la contaminación acústica que genera la bomba de agua. Pero después nos fuimos dando cuenta de que de ahí sacaban agua potable para suministrar a los vecinos de Maule Norte. Primero, yo ya hice, digamos, la denuncia a través del Consejo Municipal, la Dirección de Obras, la empresa ya se encuentra notificada, en la próxima semana a ellos se les vence el plazo para contestar a este municipio, de lo contrario, yo voy a solicitar de que esto se deriva del juzgado de policía local. Segundo, el terreno que ellos están ocupando es un terreno municipal, es un área verde, ahí nosotros teníamos pensado proyectar, qué sé yo, la instalación de la infraestructura de una sede social, juegos para los niños, pero esta empresa, sin autorización de nadie, llega y se instala, ¿cierto?, y menos con la coordinación de este municipio. Por lo tanto, es una cuestión que nos tiene bastante molesto, la actitud de la empresa de no coordinarse con este municipio, tampoco coordinarse, ¿cierto?, con la comunidad. Y en la próxima semana, los próximos pasos que vamos a seguir es presentar una denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente para efectos de ver el tema de los ruidos, porque acá tenemos un tema de salud pública, que es por el asunto del agua, por la enfermedad que han manifestado los vecinos, segundo, la instalación, digamos, sin autorización por parte de este municipio, y lo tercero son los ruidos molestos que ha generado la instalación de este motor las 24 horas del día para todos los vecinos del Maulo Norte. Se espera que esta situación en donde la empresa aludida, que no habría contado con los permisos y autorizaciones correspondientes para instalar esta polémica bomba de agua, se aclaren y subsanen prontamente, ya que la posible contaminación en sus usuarios sería un tema de extrema gravedad para el sector comprometido.